Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Gretel, nombre femenino de origen germano. El significado de Gretel es, mujer hermosa como la perla. Como tal puedo decirte que la personalidad de Gretel es la de una mujer complicada pero que al mismo tiempo, busca la forma de encontrar un control sobre cada una de las cosas que quiere hacer con su vida, incluso, hará todo para que sea de una mujer de gran fuerza en todo lo que hace. Sobre el amor para Gretel se entrega descontroladamente por una persona que realmente sea sincera para que pueda entregarse y ser una mujer leal. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.